1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que me siento superior a ustedes, no, no es cierto Yo sé que muchos de ustedes Yo diría la mayoría, son mejores Que yo en este y otros juegos Yo no soy tampoco tan bueno O sea, no llevo una trayectoria No soy gamer profesional, vaya, solamente juego Por diversión, ya ahorita ni siquiera Tengo mucho tiempo para jugar, pero Vamos, es un videojuego Hay que divertirnos, yo creo que ese es el objetivo Y el objetivo del canal, pues es Entretenernos, no, a lo mejor no todos mis videos Les va a O sea, les va a hacer reír, pero a lo mejor Se van a entretenir, o les va a servir de algo, entonces Yo creo que ese es el fin, no sé si Lo está cumpliendo Entonces, pues no sé Pero también, o sea, como Misak merece una parte de mí Todos mis amigos que me conocen en la vida real Que a lo mejor están viendo este video Pues saben que yo no me comporto de esta manera, o sea Si, o sea, por ejemplo Yo saco una buena nota O una buena calificación en un examen No me pongo a presumir, ¡ay, mira! Saqué un 9, soy todo Un pro, ¡ja, les gano todos ustedes! ¡Ja, malditos noobies! No, yo nunca Es más, yo nunca he hecho eso Tampoco voy a ir por la vida Ahí diciéndole a mis profesores Que no saben y que O sea, no Aunque me he enojado demasiado Con alguna cuestión Que yo recuerde nunca lo he hecho Y si lo he hecho alguna vez Pues le pido disculpas a todos Pero sinceramente Misak merece solamente es un personaje Es una parte de mí Hay muchas frases que digo El clásico Oh my god Es naipazo Soy un pro El clásico tibagueo, ¿no? De que te agachas ahí cuando matas a alguien Bueno, o sea Son aspectos Que según yo Los Los pongo O los utilizo Para darle Entre comillas Sabor al gameplay Para que no se haga Aburrido Ya sé que Todos ustedes pueden hacer Una muerte como yo Por ejemplo De sniper, ¿no? Está bien Son mejores que yo Y yo por ejemplo En un video que grabe en vivo Mato a alguien Y por ejemplo Si mato a alguien Y me quedo Ah, mira Maté a alguien Que bien con el sniper Pues no sé Se escucha algo normal, ¿no? Y yo lo que quiero Es darle Pues un sentido más Divertido al video Entonces por eso Me pongo a gritar Y decir Oh my god ¿Qué es naipazo? Yo qué sé Y yo creo que esa es la parte interesante De hacer videos, ¿no? Porque es un mundo Completamente diferente Te olvidas De la vida real Y empiezas a hacer Cosas extraordinarias Y a mí me encanta hacer esto Entonces Lo único Que me queda Decir Es gracias Y gracias a todos ustedes Por su apoyo Críticas constructivas Etcétera Si alguna vez los he ofendido Y en verdad No ven O yo No veo Esto de que sea Nada más un personaje Y nada más para divertir Pues trataré de cambiar Pero Nunca voy a dejar de hacer videos A mí me está gustando muchísimo Esto espero que ustedes también O sea Estoy viendo que ustedes también Y me da muchísimo gusto Y pues nada No me queda más decirles Que gracias Y nos vemos en el próximo video Chicos En verdad los quiero mucho Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!